Hey que tal amigos, bienvenido en su video, estoy jugando con un juego de Hypixel Skylog y en el día de hoy vamos a estar mostrandoles algo bastante interesante que es una armadura que me hacía falta por mostrar realmente es la última armadura que me hacía falta por mostrar de la Crimson Isles se puede decir, porque bueno, de momento falta que salga una que es inobtenible de momento, que se llama Hollow Armor que bueno, esa armadura que se llama Hollow Armor supongo que se va a conseguir después cuando actualicen la Kudra ya saben que de momento solo está disponible la Kudra Tier 1 y Tier 2 todavía falta que pongan la Tier 3, 4 y 5 pero teóricamente van a hacer cambios para que sea más dinámico y teóricamente más divertido entonces bueno, están trabajando en ello, no se sabe cuándo va a salir pero el punto es que tiene que salir en algún momento, ¿no? entonces bueno, esa armadura Hollow la descartamos porque no se puede obtener de momento pero bueno, de las que se pueden obtener la última que faltaba se llama Fervor Armor que vamos a estar viendo el día de hoy que es esta armadura por acá que bueno, lo más bonito que tiene yo creo que es el diseño de armadura aunque es un poco curioso por la cabeza o sea, no sé qué tipo de cara es esta pero bueno, es un poco curiosa pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre ello antes ya saben que llegó el mayor Scorpius ¿qué te puede dar? pues como ven me da dinero me da un millón de coins, gracias y pues obviamente te da cosas interesantes en la direction ahorita va a estar muy de moda que se pueda comprar el Plasma Flux posiblemente baje un poquito de precio no estoy seguro que vaya a bajar mucho pero algo puede bajar vamos a poner Plasma Nú porque es el Plasma Núcleos como ven 176 millones para craftear el Plasma Flux entonces bueno si ponemos Plasma Flux pues el precio va a estar como en 260 millones aproximadamente es algo caro pero bueno es lo que cuesta tener el mejor ítem de apoyo al menos de los orbes actualmente ya saben que existen otros pero que son las ¿cómo se llama? las bengalas que se consiguen con el Blazer Slayer pero bueno, son carísimas así que de momento no le hagan caso a eso pero bueno el punto de esta armadura es que esta armadura está destinada a la defensa teóricamente es una armadura para tanque que como ven vamos a ver que dice su habilidad porque como ven las stats pues están bastante entre comillas decentes no tiene tampoco la gran cosa pero bueno algo es algo aquí la habilidad que tiene se llama Fervor y lo que hace es que al bloquear el daño con tu espada ganas un stack de Fervor cada stack de Fervor reduce el daño que puedes recibir en un 10% o sea que si bloqueo 5 golpes con la espada supongo que dando dando este click derecho voy a recibir 10% menos cada vez que lo haga y aparte dice que al tener 5 stacks después de eso vas a lanzar como un aturdimiento los enemigos al ser golpeado y vas a ganar un 10% de daño de reducción así que bueno está bastante bien es una habilidad bastante curiosa y extraña ¿por qué extraña? porque es una habilidad que solo te afecta a ti yo pensaría que es una habilidad que afectaría a los demás que están a tu alrededor porque al fin y al cabo no creo que alguien en Susano Juicio en Hypixel vaya con la espada dando click derecho ¿saben? o sea no creo que nadie con Susano Juicio aparte de que es incómodo vaya así todo el rato bloqueando golpes y esperando que se le baje el daño ¿saben? no sé es como que raro yo pensaría que cada vez que recibes un hit funcionaría el efecto o algo así porque si no imagínense que yo estoy pegando y aparte quiero bloquear con la Viparion pues no puedo o sea meter el transporto entonces bueno es como que extraño como que no funciona muy bien para algunas espadas igual con la Gigansword pues si no quiero dar click derecho pues imagínense pero bueno vamos a bloquear aquí a ver si aparece el down o algo así de momento no lo estoy viendo no sé si este no sé si tenga que ser algo diferente pero bueno vamos a ver si aparece algún efecto o lo que sea aquí como que estoy bloqueando pero les digo no sé funciona un poco raro no tengo la menor idea por qué lo quisieron hacer así les digo yo lo hubiera cambiado y lo haría diferente pero no sé punto es que funciona un poco raro la verdad o sea no tengo la menor idea no sé si igual para que funcione tiene que bloquear el daño realmente y no recibir los golpes o yo que sé pero pues no es posible creo yo menos con algunas espadas como ven no se me ve hasta que ando de momento no lo veo a ver si me golpean tanto y aparece un sonido o lo que sea pero no de momento no suena voy a cambiar a ver si en la Crimson Hill se ve mejor yo que sé capaz en la Crimson Hill le funciona de manera más efectiva igual y está un poco bugueada no lo sé pero les digo esta es una armadura que me pareció curiosa porque no lo había probado y creo que está un poco mal hecha yo creo que este tipo de cosas es lo que siempre hace Hypixel que siempre saca cosas sin testearlas antes o sin ningún sentido aparente o sea les digo no sé si me dijeras que realmente tú al dar clic derecho o estar haciendo esto bloqueas las las como se llama los golpes pues te diría ok está bastante bien pero no estoy bloqueando nada o sea no estoy ganando ningún stack no tengo tampoco nada aquí con la mano o sea si me quedo sin espada no estoy bloqueando nada teóricamente debería funcionar bloqueando el daño con mi espada pero desde el momento no funciona entonces no sé es algo extraño les digo yo creo que tendría que cambiar mucho mucho este ítem para que sea de manera pues efectiva y tenga un uso porque actualmente su precio es súper súper bajo o sea la compré porque les digo no me acordaba que existía por lo malo que era este pero les digo no sé es como que extraña a ver vamos a poner aquí se llama les digo es un poco extraña porque no sé si fueres una armadura para tanque al menos en daños pues reduces el daño a la gente o sea quieres tener una armadura con mucha vida para que te reduzca el daño a ti y a la gente que está a tu alrededor en este caso pues no funciona así y como ven en el precio son 300.000 coins hasta eso está un poco cara para lo que es realmente pero pues si somos sinceros no creo que sea muy muy efectiva tampoco es que ve no tampoco viene una reducción de daño así que digas uy súper impresionante les digo no sé si se tienen que aparecer los stacks como pasaría con la crimson por ejemplo o sea ya saben que cuando tienes la crimson armor voy a ponerme el caso si no lo puse cuando tienes la crimson armor tú vienes para acá y se ven los stacks aquí o sea tú pegas y matas a alguien y aparecen los stacks como ven aquí aparece una rayita pues eso no aparece en la armadura fervor o sea no no sale haciendo lo que hagas no sé por qué tal vez les digo el click derecho está un poco bugueado o tal vez simplemente no salga porque no tenga que salir o yo que sé o sea igual tienes que matar enemigos para que salga yo que sé o sea es un poco extraño de ver vamos a matar a alguien a ver si aparece no sé no aparece nada o sea no sé les digo es complicado les digo que si quisiera high pixel como recomendación que este item sea ocupado ya sea para la kudra o para la que sea primero aquí tienes que cambiar la habilidad y decir que el daño reducido se vea afectado a tus compañeros alrededor aunque sea en la kudra tal vez no tal vez no fuera del lobby principal pero en la kudra al menos porque pues al menos es una armadura de kudra o sea de algo tiene que servir el staunt tienen que mejorarlo yo creo que en vez de que sea pues bloqueando golpes tenga que ser con recibir hits o sea todo el recibir hits cargas una cantidad de stacks de fervor y con eso puedes reducir o stunnar a los enemigos yo creo que sería la mejor forma de hacerlo porque ya vieron que está muy bugueado así con el click derecho y pues aparte con las habilidades de otras armas pues te ves un poco más complicado les digo igual no sé si pueda probarlo con alguna otra espada para ver si es el caso de mi giantsor que como tiene una habilidad no puedo ocuparla con eso a ver si ah mira aquí está funcionando o sea aquí sí funciona como ven tiene que ser una espada que no tenga ningún tipo de habilidad lo cual es raro y como ven o sea me está haciendo daño pero no me está haciendo el daño que me debía hacer o sea vamos a quitar esto van a ver que va a hacer mucho daño cuando quito el bloqueo o sea es una locura este entonces bueno no sé es una armadura que tiene uso tiene potencial creo yo pero de momento está un poco mal hecho al menos se lo considero o sea ya vieron que la reducción de daño sí es notoria de bajarme casi casi cuatro corazones de un hit pero bueno vieron que casi casi de bajarme cuatro corazones por hit empezó a bajar simplemente medio corazón o sea en algunos casos está bien luego yo creo que se pierde el estaqueo y funciona un poco raro pero bueno sea cuestión de irlo testeando más a fondo pero yo les digo yo creo que es un poco tontería que haya sido con el bloqueo de la espada porque no te puedes mover y pues estar haciendo esto pues tampoco es como que la mejor opción sabes entonces bueno no sé aquí como ven medio corazón cada golpe o sea está muy bien la verdad o sea es una reducción bastante grande ya cuando se borra el efecto o dejo de estar haciendo como ven baja como cuatro corazones lo cual bueno un 50% de reducción de daño es muchísimo y aparte según los astunea pero no he visto que los astunea la verdad o sea es algo que tendría que ser un poco más visual aunque sea este pero bueno yo que sé está curioso es curioso curioso la verdad y pues nada más que comentarles era un poco mostrar la armadura les digo es un poco rara pero espero que cuando actualicen lo de la kudra actualicen esta armadura para que sea mejor y para que tenga un uso porque si no va a ser otra armadura que no se va a ocupar para nada del mundo y que va a estar ahí tirada en el olvido se puede decir pero bueno más que nada era eso igual comentarles acerca de las preguntas que les pedí que hicieran ya recibí muchísimas preguntas ya estaré haciendo el video próximamente para responderlas algunas eran un poco trolls pero bueno realmente como les comenté voy a tomar en cuenta las mayoría que pueda fueron muchísimas así que no creo que pueda salir de todas porque son una locura así que bueno simplemente era eso vamos a darles un poco eso recordarles que está Scorpio recojan su dinerito para que no lo pierdan aprovechan a ir a la Dark Action por si quieren conseguir algún ítem diferente y pues bueno simplemente eso espero les haya gustado y hasta el próximo video adiós